Luz verde para la recuperación del mercado de criptomonedas tras la renuncia de la apelación por parte de la SEC. También hablaremos sobre una importante marca de coches de lujo que está aceptando actualmente las criptomonedas como hizo Tesla hace unos años. Vamos a arrancar primero con el gráfico de Bitcoin porque estamos viendo señales de recuperación en prácticamente todo el mercado cripto y también os voy a actualizar tanto soporte como resistencia. Bueno, fijaros conmigo que el precio de Bitcoin actualmente se cotiza a los 25.580 euros y habíamos visto una recuperación hacia los 25.800. Esto fue justamente cuando se dio a conocer la decisión de no apelar la disputa que tuvo la SEC contra Grayscale en esa presentación del ETF de Bitcoin al contado. Vamos a hablar en más detalles sobre ese nuevo acontecimiento que es lo que ha surgido pues esta recuperación y fijaros conmigo que desde el día 11, bueno prácticamente desde el día 12 hemos empezado a recuperarnos, o sea que llevamos unas 48 horas o menos de 48 horas en recuperación y poco a poco nos estamos alejando de este nivel de soporte que estaría ubicado en los 25.100 euros. Tendríamos como también nivel de resistencia los 26.530. Ahora mismo estamos bastante lejos diría yo de esa resistencia a unos 1.000 dólares pero aún no hay que descartar que si seguimos con buenas noticias el precio del mercado pues poco a poco al igual que ha caído de forma escalonada pues también podríamos ir viendo recuperación de forma escalonada dentro del gráfico de Bitcoin y es que en las últimas 24 horas hemos visto bastante más entrada de volumen que salida y por eso estamos viendo ahora mismo esta recuperación. Fijaros que lo que ha hecho está bastante bien porque a medida que va subiendo va consolidando aquí también ha tocado una pequeña corrección en la vela anterior parece ser que nos estamos consolidando en esos 25.580 y el siguiente paso que tendríamos que dar sería pues escalar puestos hacia la marca de los 25.900 prácticamente los 26.000 euros. Poco a poco estamos viendo como se está inyectando mayor volumen dentro del mercado de criptomonedas tras la gran liquidación que hemos sufrido en la última semana. Así que nada chicos antes de arrancar simplemente quería recordaros que Bitbubo está regalando 10 euros además de un sorteo de 50 euros. Bitbubo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado y seguro y este mes está de promoción regala 10 euros simplemente por registrarte y verificar tus datos y aparte el sorteo si compras cualquier criptomoneda dentro de Bitbubo contamos con más de 200 criptomonedas para el comercio se puede depositar mediante Paypal cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa aparte de que cumple con la reglamentación o con la ley MICA que es la que regula las criptomonedas dentro de la Unión Europea. Además los primeros 10.000 euros durante la primera semana sin ningún tipo de comisión tanto para la compra como para la venta puedes comprar hasta un total compra y venta de 10.000 dólares durante los primeros 7 días que te has registrado con Bitbubo sin ningún tipo de comisiones así que aprovechar todas estas facilidades que está dando este exchange es muy fácil de utilizar, muy intuitivo y también tendríamos aplicación tanto para iOS como para Android no te pierdas en la ocasión de ganar dinero y además de probar este gran intercambio. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente la SEC renuncia a pelar el fallo en Grayscale aquí lo traduce mal la aprobación del ETF de Spot o al contado de Bitcoin se acerca a la realidad de hecho pues ha habido un informe por un Bloomberg que ha dicho que existe la posibilidad del 90% de aprobación del ETF de Bitcoin al contado tras esta renuncia de la apelación de ese juicio que tuvieron tanto Grayscale como la SEC bueno, se olía venir realmente que no iba a haber una apelación porque no tendría ningún sentido que la SEC vaya a pelar esa disputa ya se ha visto claramente que no tenía razón de hecho el juez lo dijo de esa forma que no tenía razón de rechazar o motivos suficientes de rechazar la solicitud del ETF de Bitcoin con el contado de Grayscale entonces la SEC pues no ha decidido impugnar ese fallo que se ha dictaminado en agosto así que esto es lo que ha podido generar pequeña recuperación en el mercado y es lo que puede seguir haciendo que se mejore el mercado de criptomonedas muy importante cada derrota que consigue esto a lo mejor no es una derrota como tal pero ya podemos concebirla como una derrota el no haber un rechazo pero no haber una apelación es positivo porque si hubieran apelado íbamos a tardar mucho más realmente en recuperar el mercado nos iban a largar más nos íbamos a arrastrar más en el tiempo así que íbamos a igualmente ganar pero lo que quería decir es que nos vamos a retrasar más entonces con esto ya pues agilizamos bastante esa posibilidad de aprobación del ETF de Bitcoin en el contado fíjalo, dice mientras tanto los analistas de Bloomberg se han vuelto más confiados sobre la introducción del ETF de Bitcoin en el contado en los Estados Unidos de hecho pues oye creo que es cuestión de tiempo bueno creo que es así es cuestión de tiempo tener el ETF de Bitcoin en el contado a ver si para finales de este año podemos tenerlo y ya de cara al 2024 con el halving de Bitcoin esa reducción a la mitad y más acontecimientos importantes que tendrían que venir en ese 2024 pero vemos que entre todos los factores pues podamos recuperar el precio de Bitcoin y también del resto del mercado y bueno esta siguiente noticia tiene que ver con bueno Bitcoin, Ethereum, XRP bueno pues fijaros Ferrari la marca de coches de lujo empieza a aceptar las criptomonedas dentro de los Estados Unidos aún no está en la Unión Europea pero en los Estados Unidos se puede comprar criptomonedas o sea por ejemplo se puede comprar coches de lujo de la marca Ferrari con criptomonedas fijaros dice la marca de lujo de coches Ferrari anunciará que ahora aceptará monedas digitales para sus autos de alta gama así que es una muy buena noticia realmente que marcas como como Ferrari que son marcas de de coches de lujo pues que se asocien pues dan más credibilidad bueno más credibilidad más confianza a los inversores esto ya pasó con Tesla hace unos años cuando había aceptado a Bitcoin y la verdad que esta noticia pues oye viene bastante bien porque le damos más utilidad a las criptomonedas por lo tanto aumentamos la confianza de los inversores y estás como medianamente respaldado entre comillas por una grande empresa que es Ferrari en este caso no es cualquiera es una marca exclusiva de coches y creo que esto es algo que es nos va a dar un valor añadido bastante más bastante más alto del que tenemos ya digo por ejemplo en Bitcoin Ethereum, XRP le estamos dando una utilidad muy grande y me imagino que habrá más criptomonedas que acepten pero de momento seguramente poseen ese estrés porque aquí me parece que no nos está especificando cuál vale o sea cuáles hay pero sabemos que Bitcoin Ethereum y XRP van a ser aceptadas bueno desde el 2021 había aceptado Bitcoin y había pues impulsado también el precio de Bitcoin pero bueno probablemente pues van a introducir más criptomonedas para que se pueda aceptar pagos en la marca de Ferrari así que nada chicos espero que este vídeo os haya gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!